Gracias. Madam Chair, Members at the Head Table, Representatives, Member States of CELAC, the FAO Family, Ladies and Gentlemen, Good Afternoon. A Perspective on CELAC's Plan for Food Security and Nutrition and how it relates to South Corporation, Latin America and the Caribbean. This is a topic that can take days, months and years to discuss. However, in the next 10 minutes, I am going to give you a synopsis. First, I would like to express sincere thanks for the invitation to be here and for the hospitality extended. The fact that we are here evidences unity. In life, there is a theoretical guide and there is also a practitioner's text. Success resides in the apt application of them both. We already have the theory right. We have to become good practitioners. The focus today is on the practitioner's text, the perspective of a member state in the Caribbean, general guidelines for sustainable implementation of the aims of CELAC as it relates to food and nutrition security. fostering a common agenda. By way of introduction, I would like to begin with just a few reflections. Firstly, the earth is comprised of several large plates. The Caribbean plate, which I call home, meets the Latin American plate. This dictates that Latin America will always be neighbors of the Caribbean. There are critical issues in our neighborhood to be addressed. A second reflection, and I want us to pay very close attention to this, because we have a very important and integral role to play in this dispensation of our history. The quest to reduce hunger and undernourishment has always been a force for explorers. Men crossed the Bering Straits in search of food security, and incidentally, they explored the entire Western Hemisphere. Hunters and gatherers moved through Central America and South America into the Caribbean in search of food. In the case of the Caribbean and St. Vincent and the Grenadines, the Caribs and the Awaks came up the Orinoco River and moved through the Caribbean. History and geography are both on our side as we work towards building alliances to address the issue of hunger and undernourishment. We are not together by accident. We have to be forward-thinking as we address the deeper issues of integration. The Caribbean is not a virgin to integration movements. We had an attempt in the Caribbean, formation of a federation. We have the OECS, which is functioning. We also have CARICOM. And some members are members of D'Alba, and also we are all part of CELAC. The Caribbean has a unique identity. It has a history of resilience, and we have fought against colonization. We are relatively young democracies, and in the case of St. Vincent and the Grenadines, we obtained our national independence in 1979. In St. Vincent and the Grenadines, we have exposed a foreign policy that we are the friends of all and satellite of none. CELAC offers several opportunities which must be explored while we maintain our identities as regions. The implementation of CELAC's plan for food security, nutrition, hunger, eradication by 2025 is one such opportunity. As CELAC evolves, I am certain that several other social, economical, and political issues will arise. Ambition grows with time. However, there is a fierce urgency of now. Now. In 1799 to 1804, Napoleon Bonaparte bullied Europe in a manner that was never seen hitherto. Today, France is a foundation member of the European Union. We do not have a history of such wars between the Caribbean and Latin America. We have a long history of cooperation. Integration is a science. It teaches a basic principle. If you understand marriage, you understand integration. There is no perfect marriage. Neither is there a perfect integration. The United Kingdom has maintained its pong sterling, but benefits from all the relations in trade in the European Union. Sovereignty must be used as a shield and not as a sword. The issue is, how can we utilize our sovereignty? There must be no exercise of sovereignty where it is not supported by the will of the people. Hence, the following recommendations. One, there is a critical and urgent need for a sensitization on the objectives of CELAC. And this must become a topic for active participation and debate in each member state. There is a need for a bottom-up approach. The farmers who will be affected by our decisions here, they must become an active part of the knowledge base in the process. All stakeholders must be enlightened in the evolving role of CELAC. Stakeholders in Latin America and stakeholders in the Caribbean. Further, there is an urgent need for the member states to be clear on the modus operandi or the framework to be employed in fulfilling the mandate of the food security, zero hunger, and poverty eradication initiative in Latin America and the Caribbean. After which, and I want us to pay careful attention to this aspect, after which the goals and budget for the initiatives must be reflected in the national budgets of each member state, and in the work plans of the ministries of agriculture, health, and other ancillary ministries. Thirdly, in both regions where there are existing integration movements, for example, in the Caribbean, where we have the OECS and CARICOM, there must be active participants at all times in charting the way, having respect, understanding that there are some member states within the OECS and CARICOM, which may seek to rule out their integration processes in CELAC at a faster pace. The common vision must at all times be in the interests of the vulnerable. We must do whatever it takes to represent those who are not in these halls, whose interests we only merely hold in trust. I wish all the architects and visionaries, the technicians, the stakeholders, and our policy makers, all the very best in expediting our common vision. We have come a long way in addressing hunger and undernourishment as a region, but there is still a far way to go. Today, we celebrate the fact that we have a well-planned, structured, and conceived strategic framework. Let us continue the work and I end as I began. There is strength in unity, the unity between Latin America and the Caribbean. Thank you. Aplausos. 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 La cuarta y última presentación de este bloque está a cargo del señor Otto Granados, embajador de México en Chile. Aplausos. La presentación para la realidad. Aplausos. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Mil gracias en primer lugar a la FAO y a Raúl Benítez por la invitación que nos hizo para compartir hoy con ustedes algunas reflexiones, algunas prácticas y algunas de las iniciativas que México está adoptando en esta materia. Como es la última presentación, quisiera simplemente tratar de seguir un consejo que me daba mi madre. Cada vez que le decía yo que iba a hacer una presentación, me daba tres consejos. Me dijo, habla claro para que te entiendan, párate bien para que te vean y cállate pronto para que te aplaudan. De manera tal que voy a intentar seguir los consejos de mi madre y contarles esta presentación que la dividí en tres partes. La primera parte explica de manera un poco rápida los principales orígenes de la iniciativa que México ha estado impulsando junto con la FAO de Mesoamérica sin hambre, una experiencia posible. En la segunda parte voy a platicar rápidamente lo que México está haciendo en esta materia, porque algunas de las prácticas y de las acciones que México está desarrollando en este sentido pueden servir para nutrir, para dar sustancia, eventualmente para replicar en Centroamérica, en Dominicana y en Colombia algunas de las ideas contenidas en la cruzada mexicana contra el hambre. Y en la tercera parte y última voy a platicar rápidamente el statu quo hasta la fecha de la iniciativa Mesoamérica sin hambre. La primera idea es que, como quizás muchos de ustedes recuerden, el año pasado, aquí mismo en Chile, México y la FAO suscribieron un acuerdo de cooperación para contribuir en esta materia con una iniciativa pensada o nucleada en torno a los países centroamericanos, a Dominicana y a Colombia, que se denominó justamente Mesoamérica sin hambre. Como consecuencia de esta, se creó un fondo fiduciario México-FAO con una aportación total de 15 millones de dólares, de los cuales ya tres, los tres primeros han sido depositados, para ejercer a lo largo de esos cinco años, del 14 hasta el 2018, la iniciativa, que tiene como finalidad fundamental financiar cooperación y trabajo conjunto con los gobiernos de Mesoamérica en áreas de colaboración muy distintas, como la Agenda para Potenciar Recursos, el desarrollo de capacidades locales y aprovechar capacidades diferenciadas y complementarias de los países miembros en la lucha contra el hambre. Quisiera decir, antes de ejemplificar con la experiencia mexicana, que en este sentido el corazón, la esencia de la iniciativa, tiene que ver efectivamente con lo que se ha mencionado reiteradamente de ser o de intentar ser un ejemplo de cooperación sur-sur de carácter triangular, que además reconoce no solamente vecindades, identidades, sino un ejercicio genuino de solidaridad con una subregión que para el caso mexicano es entrañable y tremendamente cercana por muchísimas razones históricas, afectivas, etcétera, etcétera. En buena medida, nuestra decisión de avanzar en la iniciativa Mesoamérica sin hambre tuvo que ver con la cruzada mexicana, la cruzada nacional contra el hambre, que se puso en marcha en México en enero del 2013. En México ha habido, a lo largo de las últimas dos décadas o dos décadas y media, distintas políticas públicas relacionadas con el combate a la pobreza, con distintos nombres, con distintos enfoques, con acentos también diferenciados, pero que al final del día creemos que nos ha dado ya una buena experiencia de 20, 25 años, como para reconocer efectivamente aquellos aspectos que son realmente eficientes en esa dirección. Como ustedes bien saben, entre otras muchas cosas, la evidencia internacional demuestra que el éxito de una política de esta naturaleza tiene mucho que ver con los niveles de focalización, de eficacia y de transparencia con que se ejecutan estos programas. De suerte tal que reconociendo un poco esa realidad, el gobierno del presidente Peña lanzó esta iniciativa en 2013 con varios componentes. El primero es que fuera una estrategia de política social integral y participativa. Y me atrevería a decir, retomando algunas palabras de alguien que me antecedió en esta tribuna, que reconoce tres características importantes. Primero, que es un tema multidimensional. Segundo, que es interinstitucional. Y tercero, que tiene que ver muy directamente con la posibilidad de dar resultados graduales, pero relativamente a corto y a mediano plazo. El segundo elemento es lograr en efecto la seguridad alimentaria y nutricional de la población que fue medida de manera muy puntual y que se clasificó en la gente que tiene o está en una condición de pobreza extrema de alimentación. Y tenía cuatro o cinco vertientes de salida o tiene, que es primero reducir el rezago educativo de esta población. Hace un segundo hablaba yo con alguien de la oficina de prensa de la FAO, de la oficina de FAO regional, y conveníamos un poco en lo que la evidencia también es clara. Todos los estudios de UNESCO, de OCDE, del Banco Mundial, etcétera, etcétera, muestran efectivamente que la atención nutricional, en el caso de mujeres embarazadas, de mujeres en lactancia y de los primeros meses de vida y los primeros tres años, son efectivamente las más importantes en el desarrollo de una persona y en buena medida determinan su éxito o fracaso. Segundo, elevar el acceso al servicio de salud y a servicios básicos de la vivienda, particularmente en los tres que convencionalmente adoptamos en México para medir una política de este tipo, que es disponibilidad de energía eléctrica, de agua potable y de alcantarillada. Tercero, aumentar la inclusión en esquemas de seguridad social. Cuarto, mejorar la calidad y los espacios de las viviendas que habitan. Y quinto, el último, pero no el menos importante, es que un programa de esta naturaleza tuviera un valor agregado muy concreto, que es crear condiciones favorables para la generación de fuentes sustentables de ingreso y de mayor autonomía. Igualmente, la experiencia que hemos tenido en esta materia, y me parece que hay evidencia internacional que la soporta, es que al final del día el desarrollo de capacidades propias no solamente tiene que ver con la posibilidad de ser sostenible, un tránsito hacia mejores niveles de bienestar, sino que logra desarrollar capacidades de autonomía, que son muy importantes a la hora de que una condición de esta naturaleza se mantenga a lo largo del tiempo. La cruzada de México contra el hambre, se dividió en cinco grandes indicadores, el primero de ellos, o áreas de trabajo, el primero de ellos, cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada, para las personas que están categorizadas en pobreza multidimensional, extrema y en carencia de acceso a la alimentación. En segundo, eliminar la desnutrición infantil aguda, y mejorar los indicadores de peso y de talla de la niñez, a partir de una medición constante, que permita hacer una evaluación de cómo va efectivamente el programa, o esta línea de trabajo del programa. El tercero es aumentar la producción de alimentos, y el ingreso de los campesinos pequeños y producciones agrícolas. En el caso de México, como en otros países, el fenómeno ha estado muy marcado, por una parte, por la expansión de las zonas urbanas, diría yo que prácticamente más del 80% de la población vive ya en zonas urbanas en el país, y por otra parte, el tamaño del sector primario se ha venido reduciendo como proporción del PIB a un nivel menor al 5% de lo que tenemos. De tal manera, que quienes están en condición de pobreza y de pobreza extrema en esta materia, y que están en el campo, son realmente los más pobres de entre los pobres. Por lo tanto, esta redacción era y es estratégica para ese grupo poblacional tan específico. Cuarto, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, y el resto del proceso de la cadena de producción, de distribución, de comercialización, y finalmente promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Planteados los cinco ejes de trabajo, nos dimos a la tarea de medir con la mayor precisión posible cuál era esa población objetivo a la cual queríamos efectivamente llegar. ¿Por qué era importante? Porque de esta manera podríamos diseñar, formular y ejecutar una política pública con mucho mayor precisión, con tiro de precisión más que de escopeta. A partir de dos indicadores, que son los millones de personas que viven en pobreza extrema y los millones de personas que tienen carencia alimentaria, hicimos un cruce metodológicamente atinado, de tal manera que nos diera cuál era el punto de partida para las primeras dos etapas del programa. Así definimos la población a atender en aproximadamente siete millones de personas, que son las que viven en pobreza extrema o de alimentación, y que nos permitiera en efecto ir haciendo una política muy eficiente, muy puntual, tratando de evitar derroche, dispersión de recursos y poder llegar efectivamente a ese núcleo poblacional. Segundo, ¿dónde están y quiénes son? Una vez definido el universo de los siete millones que hablaba yo antes, nos dimos a la tarea de mapearlos o de cruzar dónde estaban cada uno de ellos en el conjunto de los municipios. México es un país relativamente grande, con dos millones de kilómetros cuadrados y tenemos dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco municipios del país, pero algunos de ellos tienen tamaños demográficos, digamos, pongamos por caso el caso más extremo, que es la Ciudad de México, cuya concentración demográfica específica es de ocho o nueve millones, pero la real, con la población conurbada, anda por arriba de los catorce o quince millones, hasta municipios muy pequeñitos, probablemente con doscientos, trescientos o cuatrocientos habitantes, muy dispersos en distintas partes del país. Como obviamente no podíamos trabajar con todos a la vez, entonces definimos que el programa llegara en efecto al total de los municipios del país, hay estados, por ejemplo, relativamente prósperos, con diez, doce o quince municipios, en los cuales se eligieron a los dos que presentaban mayores carencias o mayores condiciones de pobreza de alimentación, y luego definimos que hubiera dos etapas. Primero de ellos, los cuatrocientos municipios que equivalen o donde están casi la mitad de la población total en pobreza extrema de alimentación, para ir directamente sobre estos municipios, y luego la segunda, que se ejecutó prácticamente en dos mil catorce, otros seiscientos doce municipios más para alcanzar una población atendida de más o menos cinco punto cinco millones de personas, que supone poco más del setenta y ocho por ciento de nuestra población objetivo. Lo que quiere decir que al final del año pasado, la Cruzada Nacional contra el Hambre ya había atendido a más de tres millones de personas y de acciones en este grupo de mil doce municipios. Uno de los elementos fundamentales que deriva de nuestra experiencia en los últimos veinte o veinticinco años, es que todas estas políticas pueden ser muy eficientes, podemos dar muchas cifras, pero si al final del día no tienen un buen nivel de verificación, de documentación, de comprobación de que en efecto los programas están llegando a la población objetivo, pues finalmente es un poco, digamos, impreciso, porque podemos aportar o decir cifras que no están suficientemente documentadas. De tal manera que en el trabajo de identificación de esos siete millones de personas, del cual derivaron las dos etapas que acabo de comentar, se midieron y se incorporaron efectivamente a los padrones de beneficiarios de los programas. Cuando hablo de programas estoy hablando, no los voy a listar todos por supuesto, pero estoy hablando de un conjunto de más o menos setenta programas de distintas áreas del gobierno nacional, del gobierno federal, más las de los gobiernos subnacionales. Cuando uno escoge, por ejemplo, por decir uno, México tiene treinta y dos estados, empezando por orden alfabético, empezamos con Aguascalientes, que es uno de ellos, entonces uno puede saber, en efecto, el padrón, cuántos hay considerados en el programa en el estado de Aguascalientes, concretamente en uno de sus once municipios, y muy específicamente en una comunidad dentro de este municipio. Entonces uno identifica que en esta comunidad, que yo elegí simplemente como ejemplo, ahí puedo encontrar al señor Santos Antonio Hernández, o a Ofelia Lira García, y sé perfectamente bien quiénes son cada uno de ellos, qué tipo de programa están recibiendo, y cómo puedo hacer una evaluación de las mejorías que van mostrando, dependiendo de los programas que lo están atendiendo. Por ejemplo, hay uno que se llama Prospera, que son transferencias, centros comunitarios, tarjetas sin hambre, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron las acciones? Por ejemplo, volviendo a tomar los cinco ejes, o los seis del programa, bueno, uno puede ver uno por uno, en donde este pretende, por ejemplo, incrementar el acceso, este aumentar la oferta oportuna de alimentos en los territorios de mayor concentración de pobreza extrema de alimentación. Y yo tengo aquí, a través de un programa, ¿a quiénes beneficia específicamente? Que son las personas que mostré en la slide anterior, y mediante qué programas. Y aquí encuentro, por ejemplo, distintos programas, el de abasto rural, el de comedores comunitarios, el de apoyo a instalaciones de comedores comunitarios, el programa de abasto social, de leche, etcétera, etcétera. Déjenme ejemplificar solamente con dos. El primero de ellos se llama Tarjeta sin Hambre, que es una tarjeta con la que se pueden adquirir 15 productos básicos elegidos, mediante una canasta diseñada con un criterio eminentemente nutricional, que reconociera efectivamente las carencias de la población objetivo en esa zona. Y son productos seleccionados que, con valor de más o menos 638 pesos, que vendría siendo probablemente unos 50 dólares aproximadamente, que se pueden adquirir en una red de tiendas de carácter público. El otro son los comedores comunitarios. Ahorita más adelante voy a mostrar la cifra de cuántos llevamos ya, cada uno de los cuales lo que prevé es también alimento para 120 personas, cada uno de estos centros, también con una composición nutricional, comida caliente, etcétera, etcétera, para que pueda llegar efectivamente a este conjunto de niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas y mujeres en lactancia. A la fecha, algunos resultados que se han logrado ya con el programa, son que se estima que más de 3 millones de personas hoy tienen una mejor dieta, que están comiendo mejor. 1.012 municipios atendidos, que nos parece que ese es un éxito importante, en la medida en que, como dije al principio, somos 2.445 municipios, pero realmente los más pobres, dentro de los pobres, están comprendidos en este universo. Hay 60.000 comités comunitarios integrados, que quisiera subrayar su relevancia porque son nuevas formas de organización social, que tienen que ver en este sentido como para la ejecución de programas muy específicos, de suerte tal que desarrollen capacidades propias, que desarrollen autonomía, que puedan empoderar de una u otra forma a esa comunidad. Casi 600.000 familias son beneficiarias de la tarjeta sin hambre, que ejemplifique un poquito antes, y hay aproximadamente 4.500 comedores comunitarios instalados, que están atendiendo a 503.000 niñas, niños, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, más un millón de alumnos en escuelas de jornada completa, que reciben apoyos nutricionales. Al final del día, el racional de un programa de este tipo, insisto, es que la superación, la mejoría de las condiciones, en este caso, de seguridad alimentaria aumenten y de pobreza mejoren, pero que se vuelvan sostenibles en el tiempo. Quizás una de las lecciones que en México aprendimos, por ejemplo, entre los años 94, 95, es que no basta con hacer muy buenos programas, no basta con arreglar muy buenas cifras, si al final del día, cuando hay una crisis financiera, como la que ocurrió ese año, esas condiciones bajan, pues simplemente por efectos de un problema financiero. Se trataba justamente, y se trata de desarrollar esas capacidades propias. Y regreso con esto al caso de la iniciativa Mesoamérica Sin Hambre. Como lo mencionaba al principio, para nosotros este es un elemento fundamental, por muchas razones de cooperación, de solidaridad, de historia, de seguridad, de vecindad. Y por esa razón, en primer lugar, hemos participado y apoyado muy resueltamente el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el 2025 de CELAC. Segundo, pensamos que era importante expandir la cooperación sur-sur con carácter triangular, no solamente, insisto, con la dotación de este fondo fiduciario de 15 millones de dólares, sino además con la voluntad política, con la voluntad institucional. Hay un funcionario mexicano de la MECSID, que está permanentemente ya en la oficina de FAO en Panamá, y desde ahí será un poco el líder, el instrumentador del proceso en Centroamérica o para Centroamérica Dominicana y el Caribe. Tercero, muy importante, apoyar a través de la FAO acciones consensuadas con cada uno de los países de la región, que permita también eventualmente recoger estrategias que puedan tener un piso común, pero también estrategias de carácter diferenciado, dependiendo de la población objetivo, de las características de cada una de las comunidades donde se pueda trabajar a través de la propia FAO. Y luego crear sinergias entre las lecciones aprendidas antes y durante la Cruzada Nacional contra el Hambre y la iniciativa de Mesoamérica sin Hambre, a través de cuatro ejes fundamentales. El fortalecimiento de la agricultura familiar, la reducción de vulnerabilidades, la nutrición adecuada y el fortalecimiento de acciones que muestren en efecto, que subrayen el compromiso político con FAO, con la región, con una causa que más allá de la política pública es una causa moral al final del día y por supuesto lograr los mayores progresos de cara a la siguiente reunión regional de la FAO que será, como ustedes bien saben, en la Ciudad de México. Este mismo mes de marzo estará iniciándose la Cruzada, el 24 y el 25 de marzo inicia a nivel regional con un taller que se va a realizar de inversión en gasto público en seguridad alimentaria y nutricional, ya en Centroamérica por supuesto, donde participarán legisladores, funcionarios, autoridades de alto nivel de los países participantes en el programa. Con El Salvador, por supuesto, hemos iniciado ya operaciones y en Guatemala, el lanzamiento nacional será el próximo 26 de marzo. De tal manera que para una iniciativa que nació, que se firmó propiamente en mayo del año pasado, hoy estamos en marzo, me parece que los logros y los avances han sido muy importantes y subrayo para nosotros es, por supuesto, un eje de cooperación muy importante, muy seria, muy rigurosa, pero también es sobre todo un tema de viabilidad, de desarrollo integral, y al final, como dije, es un desafío moral al que México, como todos los países, tenemos que hacer frente con una gran eficacia, con una gran entrega y compromiso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por terminado este panel. Entonces, le pedimos gentilmente, si ustedes pueden tomar asiento en las butacas, y vamos a empezar con el panel Reflexiones sobre el Plan de Acción de la CELAC y el Plan del CELAC para la Seguridad Alimentaria y Nutricional y Erradicación del Hambre 2025. Gracias. Invitamos, entonces, por favor, a subir a la testera a María Augusta Calle. Ella es asambleísta de Ecuador, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre. A Rob Voss, coordinador del Programa Estratégico para la Reducción de la Pobreza Rural y director de la División de Protección Social de la sede de la FAO en Roma. Al señor Roberto del Águila, consultor especialista en epidemiología de la OPSOMS en Chile. Y a José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. A partir de este momento, el control de la reunión queda en manos de nuestra excelentísima representante regional adjunta, la señora Eve Crowley. Hola, hola a todos. Es un día muy largo. Yo soy una optimista profunda. Yo creo que vamos a tratar de hacer esa sesión en una hora y acabar a la hora prevista. Entonces, es un desafío para mis colegas aquí, pero creo que la erradicación del hambre también es un desafío y nosotros somos muy optimistas de poder erradicar el hambre en la región. Entonces, vamos a poder hacer esto en la discusión hoy día también. Es una honra de moderar esta sesión, reflexión sobre el plan de acción de CELAC con un enfoque particularmente sobre los pilares, los cuatro pilares, que son equivalentes a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria, la nutrición, la disponibilidad, el acceso, la utilización y estabilidad. Y vamos a escuchar sobre esos cuatro temas ahora. Y no voy a hablar más para poder asegurar que logramos nuestro objetivo. Ahora, pilar uno. Esto es enfocado en las políticas de disponibilidad. Por ejemplo, tenemos 15 países en la región que han hecho cambios en la Constitución para poder garantir el acceso, el derecho a la alimentación. El derecho, que es uno de los derechos humanos fundamentales. Entonces, esto sobre políticas de disponibilidad son marcos regulatorios, sistemas de abastecimiento, pérdidas y desperdicios. Y tenemos la María Agusta Calle, una asambleísta y presidente de las frentes parlamentarias contra el hambre, que nos comentará sobre este pilar. Por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a la FAO, los compañeros con quienes venimos trabajando desde los frentes parlamentarios por la invitación que nos han hecho. En realidad, yo soy asambleísta ecuatoriana, pero estoy aquí hablando a nombre de 15 frentes parlamentarios que existen en nuestra región y me han propuesto realizar una disertación sobre el tema de la importancia del poder legislativo en la construcción del compromiso político por el derecho humano a la alimentación. Es difícil cuantificar la importancia del poder legislativo en algo tan indefinido y difícil de mesurar como el compromiso político. Más aún cuando hablamos de compromiso político para concretar un derecho. Para aclarar el término y darle sentido, yo quisiera reflexionar con ustedes un poco lo que significa compromiso. que se entiende por lo general como algo que va más allá de una simple obligación. Es algo que responde a una creencia cierta que nos exige actuar de una determinada manera, un compromiso, por lo tanto, implica un alto grado de involucramiento respecto de lo que uno cree basado en la conciencia cierta, en la convicción de que uno hace lo correcto. en el ámbito político, el generar un compromiso implica involucrar a una serie de actores con capacidad de decisión a fin de que se abanderen de una causa considerada justa. Si bien el compromiso político como tal no tiene un grado de obligatoriedad jurídica que lo vuelve exigente, su grado de importancia es aún mayor porque se basa en las convicciones de las personas, en el convencimiento de la lucha por una temática determinada y en la absoluta seguridad de que esa lucha es necesaria. ¿Por qué he hecho un poco esta introducción? Porque los frentes parlamentarios están conformados fundamentalmente de legisladoras y legisladores que tenemos un compromiso político. no es obligatorio ser parte de los frentes parlamentarios. Es una decisión individual de los legisladores formar estos frentes parlamentarios en nuestros diferentes países y tenemos la ventaja que quienes deciden entrar a los frentes parlamentarios son hombres y mujeres comprometidos con la lucha contra el hambre, comprometidos por defender el derecho de los pueblos a tener dignidad. Somos hombres y mujeres que hemos entrado en la mayoría de los casos al parlamento luego de venir de una experiencia de lucha social. Cuando yo escribía esta o hacía los borrones para esta exposición me vino a la mente cuando se formó se renovó el Frente Parlamentario de lucha contra el hambre en el Ecuador. De 137 legisladores entramos al Frente Parlamentario 43 y formamos y firmamos perdón un compromiso político. No firmamos un acuerdo no entramos a ser parte de un grupo social donde nos vamos a poder reunir de diferente manera. formamos un compromiso y ese compromiso ha implicado que podamos tener acciones conjuntas frente a determinadas leyes y acciones del Ejecutivo. Yo quisiera decirles que frente a esta posibilidad de este ejemplo pequeño del Ecuador o que este ejemplo pequeño del Ecuador no es único. hay 15 frentes parlamentarios en nuestra región y creo yo poderles decir con absoluta seguridad que el poder legislativo tiene una importancia vital en la construcción de un marco normativo necesario para la consolidación del derecho a la alimentación y para la erradicación del hambre y de la obesidad. una nueva un nuevo problema que estamos enfrentando ahora en el mundo y en nuestra región en particular. Pero que estos frentes parlamentarios y esta nueva visión de trabajo que tenemos ahora también quisiera decirles que caen en un momento precioso imprescindible tal vez único que estamos viviendo en nuestra región y es que existe tal vez por primera vez un compromiso político de nuestros gobiernos para hacer de la integración no una proclama sino una estrategia de desarrollo para entenderle a la integración como una posibilidad real de tener acciones efectivas para caminar juntos en función de los más necesitados. Este momento histórico que estamos viviendo en nuestra región con la CELAC es un momento quizá irrepetible y es en este momento histórico que vengo yo a hablarles desde los parlamentarios. La integración no es un trabajo de los ejecutivos solamente. La integración no puede darse sin la concurrencia del resto de las funciones del Estado del legislativo del judicial en el caso ecuatoriano de la función de transparencia y control social la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestros países pero fundamentalmente la integración no puede darse sin el caminar conjunto de nuestra gente de nuestros pueblos y aquí venimos entonces a decirles a ustedes que la cooperación de la FAO que la cooperación de la CEPAL que la cooperación de Aladi que la cooperación de todos quienes puedan crear pensamiento y que puedan ayudarnos en esta lucha conjunta de los pueblos y gobiernos de América Latina se convierte en fundamental yo quisiera decirles que yo saludo muchísimo el involucramiento de ustedes la gente de las agencias de Naciones Unidas y saludo mucho la integración de la FAO yo trabajé 22 años en Naciones Unidas y por eso lo digo casa casi desde dentro de casa me alegra muchísimo que la FAO esté en un momento diferente que la FAO haya recogido la bandera de los países y esté caminando con nosotros yo ahora hablo desde el sector político que esté caminando con nosotros y diciendo aquí estamos para lo que se necesita y ahora les necesitamos justamente para esta enorme tarea y hacer efectiva esta posibilidad de integración yo quisiera contarles muy brevemente lo que somos los frentes parlamentarios les he dicho por qué estamos pero quisiera contarles lo que somos no sé si alguien me ayuda con una pequeña presentación que tenía no? no hay problema sigo sigo quisiera contarles que los frentes parlamentarios contra el hambre para América Latina y el Caribe surgen en el año 2009 como una respuesta a la necesidad de abordar desde el ámbito legislativo la incidencia en la construcción de marcos normativos adecuados creo que mejor me ven a mí no es muy agradable la vista pero creo que mejor acá propuesta de los frentes parlamentarios pero no hay problema si bueno les decía que los frentes parlamentarios nacen en el año 2009 y que este esfuerzo este esfuerzo se enmarca en la iniciativa de América Latina y el Caribe sin hambre y que es un compromiso impulsado por los países de la región con el apoyo de la FAO para lograr una región libre de hambre en el año 2025 el frente el frente parlamentario contra el hambre es una articulación como les había dicho de parlamentarios y parlamentarias y repito esto de parlamentarias porque tenemos una gran mayoría de mujeres que estamos dentro de los frentes parlamentarios integrantes de congresos nacionales subnacionales y regionales comprometidos con la lucha contra el hambre y la necesidad de hacer de la seguridad y la soberanía alimentaria un asunto estratégico de la actividad legislativa la conformación de los frentes parlamentarios ha sido un proceso largo gradual que se ha llevado a cabo durante los últimos cinco años este proceso ha estado basado principalmente en la identificación de los parlamentos de cada uno de los países de los liderazgos que tuvieran un interés en estas temáticas y de las agendas legislativas más propicias de acuerdo a la realidad nacional de cada país en este proceso un aspecto clave ha sido la cooperación sur-sur gracias a la cual los frentes más consolidados apoyaban la conformación de nuevos frentes a través de misiones específicas y aprovechando las reuniones regionales para intercambiar experiencias con otros frentes desde el lanzamiento del frente parlamentario contra el hambre de américa latina y el caribe se han creado 15 frentes nacionales como he dicho yo algunas veces hay frentes parlamentarios en argentina bolivia brasil colombia costa rica ecuador el salvador guatemala honduras méxico nicaragua paraguay perú uruguay y república dominicana tres a nivel departamental en bolivia brasil y méxico y tres subregionales en el parlamento centroamericano en el parlacen en el parlamento latinoamericano en el parlatino y el parlamento andino cada uno de estos frentes tiene su propia institucionalidad depende de la dinámica de cada uno de los países y pero a nivel regional tenemos una estructura bastante interesante tenemos una coordinación nacional de los frentes en cada en cada país cada frente cuenta con un coordinador o coordinadora nacional tenemos una comisión coordinadora ampliada que es el ente de decisión conformado por un representante de cada frente nacional y subregional tenemos una comisión coordinadora ejecutiva que es el ente encargado de la articulación interna conformado por un coordinador o coordinadora regional y dos subcoordinadores una secretaría técnica que está justamente aquí Luis los compañeros de la secretaría técnica y un consejo consultivo que son ex legisladores que estuvieron involucrados en la tarea de los frentes parlamentarios los frentes tenemos un plan anual de trabajo hacemos una planificación en cada uno de los países esta planificación la llevamos a una reunión de todos los coordinadores de los frentes vamos a tener la próxima reunión a finales de abril en cartagena tenemos anualmente un foro foro anual donde establecemos una serie de debates y posicionamos los temas de interés en la agenda legislativa y política de la región y tenemos la participación en espacios super nacionales yo quisiera contarles muy brevemente porque me faltan unos dos o tres minutos algo fundamental nosotros creemos hemos venido acá para proponerles a ustedes que creemos que los frentes parlamentarios somos importantes en la estrategia de consolidación de la celad también tenemos propuestas absolutamente concretas creemos que desde los frentes parlamentarios podemos asumir el reto de llevar adelante el debate sobre los conceptos el nuevo concepto de soberanía alimentaria este ha sido un debate muy fuerte que hemos tenido ya entre los parlamentos de la región debate muy fuerte tenemos varios países que hemos aprobado leyes de soberanía alimentaria en el caso ecuatoriano tenemos una constitución que establece la soberanía alimentaria con objetivo estratégico del estado tenemos el caso de Nicaragua de Bolivia de Dominicana hemos hecho un debate ya interno intenso entre los parlamentarios hemos logrado sacar en el parlatino una ley marco de soberanía alimentaria está adelantado el debate déjenos aportar nosotros desde los frentes parlamentarios queremos aportar en este debate en el que ya hemos caminado es una apuesta oferta y apuesta concreta a la presencia pro-témpore creemos que podemos nosotros trabajar concretamente en un proceso de diálogo de políticas con los diferentes frentes para realizar un seguimiento de los avances que hay elaborar un documento sobre los avances pero además quisiéramos decirte que podemos armonizar legislaciones una de las cosas más importantes que hemos logrado en los frentes es poder intercambiar experiencias para hacer legislaciones que puedan constituir una base jurídica de una gran nación latinoamericana es en esta apuesta que también nosotros les decimos a la celad aquí estamos estamos trabajando cero minutos estamos trabajando en la armonización de legislaciones creemos que es indispensable mejorar una serie de procesos de intercambio y de complementariedad para eso estamos los parlamentarios pero no cualquiera parlamentarios que estamos comprometidos en una lucha absolutamente concreta y que estamos dispuestos a dejar la vida por conseguir un continente sin hambre un continente de justicia un continente de soberanía y un continente de pueblos dignos y bien nutridos muchas gracias muchas gracias apasionante esta experiencia y este compromiso pilar dos es sobre políticas de acceso orientado fundamentalmente a los programas de transferencia condicionado mercados de trabajo agricultura familiar entre otros y tenemos con nosotros doctor Rob Voss de la FAO sede que es el coordinador del objetivo que trata de erradicar la pobreza rural por favor Rob muchas gracias y pensé seguir el ejemplo del embajador de México de hablar claro parado y corto si es que se logra poner la presentación antes de que sale la presentación lo que me han pedido hacer es hablar de cómo se puede relacionar el plan de acción de la CELAC pilar dos en particular con el enfoque que tenemos en la FAO para la reducción a la pobreza y las iniciativas a nivel regional que tenemos desarrollado para la reducción de la CELAC para la reducción de la CELAC de la CELAC gracias disculpas por ese retraso pero prometí de ser corto así que tan corto como es mi nombre entonces la FAO tiene cinco áreas estratégicas definidas bajo su marco estratégico que comenzó el año pasado y una de ellas es la reducción de la pobreza ya hemos hablado mucho de erradicación del hambre reducción de pobreza y una razón principal por la cual la FAO pone énfasis en la reducción de la pobreza como parte de sus mandatos es primero que la pobreza sigue siendo fundamentalmente un problema rural aquí dice que 75% de los pobres en el mundo viven en el campo según los últimos datos del Banco Mundial son hasta más son 78% son estadísticas pero es netamente un problema rural y según las proyecciones va a seguir siendo un problema rural fundamentalmente la mayoría de ellos en el mundo dependen de la agricultura y esos pequeños agricultores a su vez son los principales proveedores de alimentos en el mundo por tanto la relación entre erradicar la pobreza y erradicar el hambre son dos problemas dos lados de la misma medalla en América Latina igual los problemas no son iguales que todo el mundo pero igual la pobreza es en gran medida un problema de las zonas rurales se ha visto mucha reducción de pobreza y también de reducción del hambre pero lo que hemos destacado según datos de la CEPAL la reducción de la pobreza se va a un ritmo desacelerado entonces aquí se ven las cifras en los últimos años después de las bajadas sobre todo durante la última primera década de los 2000 recientemente se ve un estanqueamiento igual con los estanqueamientos el crecimiento económico en su conjunto quiero hacer algo que no funcione vamos a ver el ok y también en América Latina vale que una persona que vive en el campo tiene cuatro veces mayor probabilidad de ser pobre que una persona que vive en la ciudad que es otra expresión de la desigualdad en las sociedades de América Latina y el resto del mundo y también existe una alta correlación entre la pobreza extrema como ya ha mencionado y la prevalencia de la desnutrición y tenemos y tenemos problemas intergeneracionales que tenemos que atacar sobre todo que en muchos temas del campo hay mucha presión sobre la tierra hay mucha dificultad sobre todo para los jóvenes de encontrar empleos en el campo entonces tenemos que pensar cómo en adelante asegurar que hay suficientes condiciones tanto para la proyección alimentaria como para proveer los empleos remunerativos para las nuevas generaciones a futuro y también tenemos que integrar eso con los desafíos ambientales entonces que tenemos que hacer entonces en el enfoque que veamos estudiando los problemas el desarrollo de la agricultura familiar es un eje fundamental por el hecho que ya he dicho que el principal núcleo de los pobres en las zonas rurales son productores pequeños de agricultura es crucial pero también o tampoco no es suficiente creo que si veamos los problemas en el campo no es suficiente solo poner el acelerador en aumentar la productividad sino fomentar el desarrollo rural en su conjunto son problemas multifacéticos como ya se ha mencionado en algunas presentaciones que donde viven los pobres en general hay varias condiciones que no están satisfechos para lograr una vida decente y satisfaciente pero también a nivel más amplio si uno quiere para una sociedad en su conjunto un desarrollo más equilibrado e inclusivo los procesos y las experiencias exitosos han sido donde el desarrollo ha tenido un empuje por el sector agrícola y el desarrollo rural y eso implica diversificación de la economía rural no solo viendo la parte agrícola sino el ambiente rural en su conjunto la inversión en el capital humano siendo educación la nutrición propia y también inversiones en salud y la creación de empleos remunerativos y el desempeño de oportunidades empresariales en el campo entonces hay que ver eso en su conjunto y por esto hablamos de la transformación rural y un conjunto de actividades y pueden leer eso en el enfoque que tenemos en la FAO tratemos de trabajar en seis áreas principales de trabajo pero se puede reducir a tres uno son acceso a buenas organizaciones la organización de la gente acceso a activos productivos y su manejo sostenible el acceso a servicios básicos y infraestructura básica y acceso a mercados y tecnologías y dentro de este elemento quiero enfatizar sobre todo el empoderamiento de la gente que es muy importante si la mayoría de la gente depende de muy escasos recursos productivos siendo tierra y poco acceso a crédito es muy importante superar la falta de economía de escala que uno que los productores tienen entonces la organización comunitaria y la organización productiva es muy importante para superar esto pero no solo esto sino también para promover el cambio propio sino va y origina de la gente es muy difícil lograr la transformación rural para dar un ejemplo en la FAO estamos por firmar un convenio con el gobierno de la India que tiene que maneja el programa de combate a la pobreza más grande en el mundo es un programa que tiene un presupuesto de mil millones de dólares al año que parece mucha plata pero eso para alcanzar a satisfacer necesidades y facilitar el proceso de desarrollo para 500 millones de personas déjame repetir esas 500 millones de personas eso quiere decir con un presupuesto de mil millones que es un costo de dos dólares por persona al año y como se hace eso no es porque el Estado piense que tiene que otorgar y entregar todo a la gente sino es para facilitar organizar ayudar a organizar a la gente mejor y ligar los elementos que están en ese esquema en su conjunto y en la FAO vamos a ayudar a ese proceso que va a ser una experiencia muy importante e interesante y entonces son los primeros componentes lo que ya mencionado la diversificación del empleo rural es muy importante no solo para dar otras fuentes de trabajo a los pobres rurales sino también sobre todo pensando en el futuro de las nuevas generaciones y también dar ingresos y capacidad de generar ingresos para los pobres y por último que se ha enfatizado en varias presentaciones ya es la protección social entonces para terminar creo que Yves ya me está presionando ¿cómo se liga eso para volver al tema Pilar 2 del CELAC? creo que si veamos lo que estamos tratando de hacer en la región bajo con este marco integrado de desarrollo rural y apoyo a la agricultura familiar en el contexto de desarrollo territorial integrado son este empoderamiento que ya he hablado el acceso a recursos productivos y servicios la diferenciación de la producción y de los medios de ingreso vía cadenas productivas y alrededor de los cadenas productivas generar nuevos ingresos alrededor también eso fomentar el empleo rural a través de capacidades pero también sobre todo las oportunidades de empleo en el campo y la protección social no sólo para proteger contra choques que afectan los ingresos sino también ligándolo al desarrollo rural y las políticas agrícolas para que la protección social tenga un efecto de fomento de desarrollo rural integral y por último la resistencia contra los choques en general y los desastres mediante prácticas de producción de adaptación ¿cómo se liga eso con el pilar dos? entonces la primera línea de acción tiene que ver con temas de protección social línea de acción dos con el fomento del empleo sobre todo el empleo juvenil y la acción tres el apoyo a la agricultura familiar tiene que ver con los otros tres campos mencionados aquí entonces lo que quiero enfatizar es que tal como está diseñado el plan de acción de SELAC muy consistente con la iniciativa regional de fomento de agricultura familiar y desarrollo territorial rural que ha iniciado la FAO en la región pero yo creo que el desafío más grande es que lo que han varios que han mencionado es cómo lograr la integración y las sinergias entre esas áreas yo creo que tomando el foco de desarrollo territorial rural puede ser un elemento que ayuda en forzar este tipo de integración normalmente pensamos mucho en políticas sectoriales sea en el sector agrícola sea en el campo social o en el mercado de trabajo pero pensando en los problemas propios de cada territorio obliga a pensar en todos esos elementos en su conjunto entonces como mensaje quisiera dar que con todas las experiencias que ya se están dando en todos los países es importante buscar esa coherencia para tener los programas de manera efectiva y exitosa y creo que también como y por eso mencioné el caso de la India tal vez fue muy eficiente muchas gracias muchas gracias son cuatro pilares 10 líneas 10 líneas de acción y 60 medidas de políticas propuestas ahora estamos en el tercero pilar bienestar nutricional y formación de hábitos saludables perspectivas y desafíos para la región de América Latina y el Caribe y para este tema que es el tercero pilar también de la seguridad alimentaria y nutrición la utilización que es por ejemplo políticas como alimentación escolar promoción de hábitos saludables tenemos con nosotros mi amigo Roberto del Arguilar de OPS o Organización Mundial de Salud para compartir muchísimas gracias muchísimas gracias a la FAO realmente por la invitación yo estoy haciendo esta presentación a nombre de nuestra directora la doctora Carice Tien realmente es un gusto y un honor haber estado acá con ustedes durante todo este tiempo ya que han sido dos temas muy muy interesantes y en el que con FAO estamos bastante unidos ha sido un gusto de igual manera escuchar a la asambleísta calle porque justo ha mencionado algo que yo voy a estar diciendo que son políticas subpúblicas saludables y como un tema de cómo esta unión parlamentaria está haciendo efecto y está siendo un índice y un impacto realmente en las acciones de política pública de igual manera quisiera mencionar al viceministro de Agricultura de Costa Rica por el énfasis que pone no solamente en el aspecto propio de la agricultura sino en salud pública y como el impacto de las enfermedades no transmisibles el impacto de la obesidad está teniendo en los estados y eso es un poco lo que quiero basar lo que me pidieron que presentar era bienestar nutricional y formación de hábitos saludables lamentablemente estamos perdiendo esos hábitos de hábitos saludables y estamos teniendo en vez de un bienestar nutricional desde el punto de vista de una adecuada nutrición una malnutrición una de las cosas que más quisiera remarcar es el problema que tenemos de sobrepeso y obesidad y no estamos hablando de adultos estamos hablando de niños y adolescentes y una de las cosas que acá en Chile cada vez hay un programa de televisión que está saliendo todos los lunes para aquellos que no lo han visto es que comes y una de las cosas que ahí se puso y se enfatizó mucho es que la generación en este momento en niños y jóvenes la actual generación probablemente sea la primera generación que en vez de aumentar la expectativa de vida la reduzca porque justamente tenemos lo que son niños obesos y niños que por estar en obesidad tienen diabetes tienen hipertensión tienen dislipidemia que van a traer como consecuencia un impacto en lo que es su expectativa de vida se hizo en septiembre del 2011 una segunda asamblea mundial en Naciones Unidas específicamente en temas de salud digo la segunda porque la primera fue sobre el tema de VIH y esta segunda ha sido sobre el tema de enfermedades no transmisibles y el secretario general mencionaba que la carga global y la amenaza de las enfermedades no transmisibles constituyen uno de los mayores retos para el desarrollo del siglo XXI ¿en qué sentido? por el impacto económico para el Estado que va a tener lo que es el tratamiento el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades no transmisibles estamos hablando de enfermedades cardiovasculares que mucho en nuestros países es la primera causa de muerte estamos hablando de cáncer estamos hablando de diabetes estamos hablando de enfermedades crónicas respiratorias estas son las enfermedades que en este momento han pasado a ser las primeras causas de muerte en los países si utilizamos un modelo que este es el modelo del centro de control de enfermedades de los Estados Unidos como un modelo para mirar qué hacer para prevenir la obesidad estamos viendo que son como capas están viendo lo que son las normas los valores los sectores de influencia y ahí estamos viendo una serie de sectores de influencia que influyen entre ellas y como primera etapa fundamental lo que es la industria de productora de alimentos la segunda todo lo que tiene que ver agricultura y educación como elementos fundamentales no vamos a dejar de mencionar también los medios de educación que de igual manera lo había mencionado tenemos lo que es el ambiente que es la familia la escuela el lugar donde se está viviendo y el lugar donde nos relacionamos que tiene igual manera un impacto por último tiene el aspecto genético el aspecto más individual todo eso está relacionado con un aspecto que es al final el balance entre lo que yo consumo y lo que yo gasto si yo consumo más de lo que gasto simplemente voy a tener una acumulación de grasa y si tengo acumulación de grasa voy a tener obesidad y si tengo obesidad voy a tener las consecuencias que la obesidad me lleva por lo tanto ese simple balance está condicionado a una serie de elementos que son los que tenemos que intervenir y que son los que nos están haciendo cambiar nuestros hábitos y estilos de vida acá tendríamos una lista de los diferentes factores de riesgo que inducen lo que se llama la carga de enfermedad la carga de la mortalidad pero esto lo podemos fácilmente reemplazar por esto esto es lo que nos está causando es obesidad esto es lo que nos está causando que al final tengamos enfermedad no transmisible ¿cuáles son? lo que se están llamando como alimentos ultraprocesados dejamos de consumir los alimentos naturales y estamos cada vez consumiendo más alimentos ultraprocesados hemos escuchado como en Nicaragua mencionaban lo que es la agricultura familiar hemos escuchado como la FAO cada vez promueve más la agricultura familiar porque ahí es donde está saliendo lo que es el alimento natural lo que tenemos que preparar en la cocina la forma más simple de diferenciar un alimento ultraprocesado y un alimento natural es que el alimento ultraprocesado ya está listo para ser consumido el alimento natural lo tenemos que preparar lo que tenemos que cocinar probablemente tengamos que romper con esto lo que es un paradigma decir la visión de género las únicas que cocinan son las mujeres ahí hay que romperlo pero evidentemente tenemos que volver a cocinar y dejar de consumir aquellos alimentos que ya están preparados y que lo que hacemos es evitar cocinar si queremos mirar lo que es un ejemplo tan simple es decir que es lo que pasa con aquellos países esto es un típico estudio ecológico mira obesidad y mira consumo de bebidas azucaradas ustedes saben que México es acá el país de la región que más bebidas azucaradas toma pero le sigue de cerca Chile y Estados Unidos está en el medio si vemos esta gráfica que es lo que observamos si por un lado vemos obesidad y por otro lado vemos el porcentaje de bebidas azucaradas que se toma vemos que existe una relación cuanto más bebidas azucaradas tomo mayor obesidad va a haber pero que pasa si es que yo veo con otro tipo de alimentos lo que son alimentos ultraprocesados aquellos que son cargados en azúcar grasa sal exactamente vemos la misma relación cuanto más consumo de productos ultraprocesados tenemos mayor es la carga de obesidad que es lo que estamos haciendo estamos lo que estamos haciendo es reemplazando lo que son nuestros productos naturales por los alimentos ultraprocesados esto es una gráfica que lo que está mostrando son los últimos años hasta más o menos 2008 2007 2010 algunos países en el cual vemos que el porcentaje de la dieta de las familias en estos países está llegando en Reino Unido a un 63% de lo que productos ultraprocesados pero si cuando vemos en la región vemos que en Colombia está en un 18% y este 2006 esto probablemente haya aumentado en lo que es Brasil estamos en casi un 28% en México casi un 48% en México en Chile 55% entonces ¿qué es lo que está pasando? estamos dejando de comer los alimentos naturales por los ultraprocesados y esta es la tendencia la tendencia nos muestra que todos los países están subiendo no hay ni un país en el cual no está subiendo lo que es las tendencias de ventas sonales y esta es información dada por la propia industria que es la que nos dice que los aspectos de venta de sus productos ultraprocesados siguen subiendo ¿qué políticas son las efectivas para modificar estos hábitos? uno la educación alimentaria por supuesto la reglamentación del marketing lo que son políticas agrícolas para promover el consumo de lo que son alimentos naturales lo que es la agricultura familiar los impuestos a productos políticas públicas saludables los impuestos y políticas de compras gubernamentales el ejemplo más claro que lo tiene Brasil hay otros países que están de igual manera haciendo compras en lo que son no a las grandes industrias sino a la agricultura familiar a la regional para promover de tal manera circuitos cortos que signifique un incremento en la economía local que va a traer un doble beneficio el beneficio nutricional a los niños y a su vez un beneficio económico a los productores que va a significar que a su vez mejoren sus condiciones de vida eso es círculos cortos eso es promoción de agricultura familiar y eso tiene como beneficio una nutrición adecuada hay macroestrategia la voy a pasar muy rápido por cuestión de tiempo esta es por ejemplo lo que fue la estrategia mundial sobre el régimen alimentario actividad física y salud en el cual justamente esto se hizo previamente con un acuerdo entre FAO y Organización Mundial de la Salud hay una recomendación explícitamente sobre la OMS sobre lo que es la parte de la publicidad dirigida a niños ya que acá un senador dice que los grandes productores de alimentos ultraprocesados dirigidos para niños son los grandes pedófilos en este estoy solamente repitiendo lo que en este momento ocurre y ese es uno de los problemas que tenemos que la industria de alimentos está dirigida específicamente a niños a fin de que los niños sean los que consuman y los que presione la familia la compra de este tipo de productos hay igual manera por parte de nuestra organización lo que es un plan de acción para lo que es la prevención de las enfermedades no transmisibles en el cual el aspecto de la dieta habla muy muy claro de restricción de la publicidad del aumento del impuesto de la información a través del etiquetado tenemos ejemplos que voy a ligeramente mencionar este es uno otra de las resoluciones que los ministros de salud han sacado muy muy el año pasado muy cerca ahora sobre lo que es la prevención de la obesidad sobre todo infantil en el cual nuevamente los puntos principales tienen que ver con lo que son programas nacionales para la alimentación escolar desde el punto de vista de compra del estado con lo que habíamos dicho lo que es fortalecer las políticas para lo que es la educación escolar lo que tiene que ver con lo que son políticas públicas saludables y acá quisiera no creo que lo vean todos pero lo que quiero poner es acá es el listado de los países de nuestra región que ya han sacado políticas públicas saludables Ecuador con un etiquetado en forma de semáforo México con una disposición específicamente para aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas igual manera con un aumento a lo que son los productos de alimentos cargados en azúcar hay una serie de países de la región Costa Rica igual manera lo puso prohibición de los alimentos ultraprocesados a nivel de las odas escolares en fin sería muy largo mencionar Chile igual manera destaca en este aspecto pero lo que quiero poner y es mi última lámina es el aspecto local no nos olvidemos que el aspecto local el municipio la alcaldía puede igual manera desarrollar acciones y eso es una de las cosas que queremos mejorar el acceso a lo que son los productos naturales es fundamental no solamente tenemos que tener una producción de agricultura familiar sino acercar esos productos a lo que es la gente y la gente de menores recursos hay estudios que demuestran que la población de menores recursos no compra lo que son frutas y vegetales ¿por qué? porque simple y llanamente no tienen un acceso geográfico y económico y eso es lo que el gobierno local tiene que hacer y estos son los tres elementos fundamentales que creemos que un gobierno local tiene que hacer y con esto les doy muchísimas gracias al final el pilar cuatro cambio climático y desafíos para la producción de alimentos en la región es José Sarmaniego de Cepal esto es el cuarto pilar el pilar de estabilidad la consolidación de políticas para una producción estable y oportuna ante desastres naturales y cambio climático por favor hola bueno muchas gracias a la FAO por esta invitación tenía una presentación para ustedes que no no se pudo abrir así que van a tener que confiar un poco en lo que les cuento nosotros venimos trabajando hace unos 10 años gracias en evaluar los impactos económicos del cambio climático en América Latina no repito acá las proyecciones de aumento de temperatura del IPCC generales pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que la región de Mesoamérica y norte de América del Sur van a ser mucho más secos y mucho más calientes el resto de América del Sur va a ser una zona más caliente en el caso de Brasil con una mucho mayor variabilidad en el caso de las precipitaciones y el cono sur también va a ser más caliente y también con un margen mayor de variabilidad norte caliente y seco sur caliente y con mucha variabilidad en las precipitaciones y eso va a determinar lo que pase en la agricultura el trabajo que nosotros hemos venido haciendo es es una es una dirección es una es una sospecha digamos si eso no está escrito en bronce hay muchas hay muchos modelos que se han venido trabajando muchos autores que se van corrigiendo conforme van teniendo más conocimiento la nuestra es una más de esas sospechas informadas pero de las cosas que nos impresionan son por ejemplo el caso de Centroamérica en donde hoy en tres de sus principales cultivos maíz, frijol y arroz ya tiene un nivel de dependencia de importaciones de 50% 20% y 50% respectivamente comparado con 1980 es decir o es un cambio estructural o es un cambio estructural combinado con los efectos del cambio climático que viene ocurriendo desde la segunda mitad del siglo y va a continuar ocurriendo ¿qué es lo que nos preocupa de este ejemplo? lo que nos preocupa es que no puede ser resuelto país por país es un problema sistémico es uno que se tiene que resolver comportándose Centroamérica o los países de Centroamérica como si fueran un solo país teniendo que tomar acciones con otras regiones del mundo posiblemente de América Latina ojalá de América Latina como esa gran nación a la que convocaba la parlamentaria calle no se va a poder resolver país por país la soberanía alimentaria en el maíz en el arroz y en el frijol imposible ¿cuál es el comportamiento que vemos para el conjunto de América Latina? bueno esto que decimos del IPCC de cómo vaticina el futuro para finales de siglo implica que en general toda la agricultura empieza a sufrir menores rendimientos desde Mesoamérica hasta Paraguay y de ahí dependiendo de cómo se maneje la tierra cómo se manejen los suelos el agua y qué variedades se escojan podría haber ganancias en el sector silbo agropecuario decimos hasta Paraguay porque Paraguay tiene una característica de frontera durante la primera mitad del siglo XXI va a haber ganancias importantes en la agricultura comercial soya ganadería exportación etcétera desde ahora la agricultura familiar va perdiendo terreno va perdiendo en productividad todos los productos de la agricultura familiar están experimentando pérdidas que van del 20 al 80% hacia finales de siglo entonces la primera mitad del siglo tendría ganancias para esta frontera climática la segunda mitad del siglo ya tendría pérdidas para esta frontera climática de ahí para el sur se verifica una constante la pampa húmeda se corre hacia el suroeste el clima de Chile se va corriendo hacia la Antártida y zonas que hoy son productivas económicamente van a dejar de serlo hacia mediados y finales del siglo XXI entonces aparejado al cambio en los rendimientos en la agricultura va aparejado el rendimiento en salarios en masa de empleo etcétera entonces lo que tenemos previsto y están los ejemplos para ilustrar es que por ejemplo la región central de Chile ya es un poquito tarde para alcanzar todas las presentaciones es que en la región central de Chile por ejemplo con esta corrida hacia el sur de los climas uno tiene una expulsión de mano de obra en las zonas centrales que hoy son las más productivas y los cultivos se van desplazando hacia el sur en donde tenemos conflictos con la tenencia de la tierra entonces todo esto nos está avisando de que tenemos que tener un manejo distinto desde en temas que van desde la propiedad hasta la elección de los cultivos a tener el derretimiento glaciar ya empieza a ser un problema en toda la agricultura que depende de los Andes del deshielo porque está cambiando la dotación de agua está cambiando el momento pico del deshielo está cambiando el momento en que debería de coincidir históricamente con los momentos de siembra entonces ahí tenemos un problema no solamente de desfasamiento del ciclo hidrológico sino de competencia por los recursos que hoy el conflicto minero en Chile ilustra de una manera perfectamente clara para la segunda mitad del siglo la situación de la agricultura familiar en Paraguay es verdaderamente crítica en donde en la zona de Chaco tenemos zonas de grandes sequías con zonas de avenidas de agua muy pronunciadas igual que en su zona oriental decíamos sus cultivos por ejemplo algodón caña de azúcar mandioca poroto sésamo maíz soya y trigo todos estos van teniendo variaciones hacia abajo que llegan en el caso de finales de siglo hasta el 80% hay cultivos que no han alcanzado todavía su pico biológico en donde la temperatura todavía no está por delante del potencial de crecimiento del ciclo biológico pero uno puede ir monitoreando hay algunos cultivos que van a dar todavía rendimientos mayores por ejemplo el plátano de baja tecnología todavía está en condiciones de rendir más y eso puede crear una ilusión transitoria de bonanza en los agricultores de que están teniendo mayores rendimientos de que pueden extraer más agua de que un poco de adaptación artesanal les puede dar más rendimientos y puede ser que no sea así puede ser que estén enfrentando un problema estructural dependiendo de la importancia de la economía de la agricultura en la economía de los países las pérdidas pueden llegar a ser muy importantes o no vamos a ver el caso por ejemplo del Perú nosotros tenemos estimado hacia finales del siglo bajo un escenario como el A2 que es el escenario malo del reporte 4 del panel intergubernamental de cambio climático en donde con una tasa de descuento baja prácticamente de cero podemos llegar a tener una pérdida de hasta 90% de lo que hoy contribuye la agricultura a valor presente hacia finales de siglo en el Perú eso a que equivale dentro de la economía nacional a una pérdida de aproximadamente 2% que es lo que contribuye la agricultura al producto interno bruto eso por supuesto es una cifra relativa que va a depender de los precios que tengan los productos del sector agropecuario y de la magnitud del resto de la economía y en muchos casos tenemos grandes dificultades para valorar la pérdida de biodiversidad y otros activos que hoy no tienen mercado y que van en apoyo a la agricultura entonces la pérdida puede estar subestimada por muchos frentes sobra decir que el ejercicio está hecho para todos los países de América Latina y el Caribe incluido el Caribe como región incluido Centroamérica como región y el dato digamos agregado que tenemos es que yéndonos de la punta de América del Sur hacia la zona del Caribe las pérdidas van incrementando en el orden del 1 hasta el 5% del Producto Interno Bruto en los términos que lo mencionamos anteriormente termino diciendo que en la región además de que tenemos un objetivo que se va moviendo que se va alejando conforme como el horizonte conforme caminamos hacia él se nos va alejando por el problema del cambio climático con la conversión en una zona en una región de ingreso medio América Latina y el Caribe también están acumulando riesgos porque cambia la participación de los alimentos en el gasto de las familias y con eso cambia la composición del consumo y vamos agravando el problema mismo del cambio climático con mucho mayor consumo de combustibles fósiles etc. Entonces ojalá realmente la región responda como un gran país ciertamente hay una oportunidad de usar la integración como una estrategia de desarrollo y por supuesto nos tiene animadísimos la dinámica de CELAC de buscar instancias de decisión de monitoreo y de toma de decisiones porque este es un tema que viene creciendo muchas gracias quiero agradecer mis compañeros aquí por el esfuerzo de quedar dentro de este tiempo era temas muy importantes cada uno muy provocadores entonces para concluir esta iniciativa este plan de acción este plan de acción para la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre en la región es un reconocimiento muy importante a nivel más alto y este reconocimiento este plan es uno entre 27 componentes acordado en Costa Rica en enero pero ¿qué implica esto? implica que la región tiene un consenso de lo que necesita el desarrollo sostenible en la región y una parte de este consenso es a vuelta de la seguridad alimentaria y nutrición implica que en la discusión post 2015 adelante esto tiene que figurar segundo son 33 países es un hito histórico es un hito histórico a vuelta del tema de seguridad alimentaria y nutricional y sabemos que una parte de las soluciones se puede hacer solamente a nivel regional como nuestro colega de CEPAL nos dijo ahora hay aspectos que se pueden solucionar solamente a nivel regional entonces ese compromiso de 33 estados es fundamental no es solamente un compromiso político sino también tenemos un meta ahora tenemos una hoja de ruta tercero a nivel nacional es el nivel más alto de cada país y esto implica que tenemos nuevos espacios multisectorales de acción ya no es solamente un tema de agricultura foresta de producción sino también de salud sino también nuevos espacios inclusivos de frentes pavimentarios también de desarrollo social de protección social hay toda una serie de áreas que tenemos que tratar si queremos lograr hacer nuevos avances en la radicación del hambre y nutrición una buena nutrición en la región y finalmente apreciamos a CELAC de hecho como usted dijo yo sé que estoy hablando por Raúl nosotros estamos aquí para acompañar CELAC en este camino nosotros quisiéramos agradecer para la confianza y el apoyo de ustedes por la FAO con la FAO y estamos con ustedes en esto ahora quiero invitar a todos y a todas de tener una pequeño brindisi un cóctel abajo tiene que salir a la derecha y bajar las escalas tenemos un cóctel en honra de ustedes y en este esta jornada y lo que hemos logrado juntos muchas gracias muchas gracias